Hola amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión hablaremos un poco de Superior Iron Man. Bueno, antes que nada debo decir que a mi, la nueva armadura si me gusta, el diseño si me gusta. Se ve futurista y diferente a los anteriores. Bueno, Superior Iron Man es la nueva serie de aventuras del hombre de hierro para la nueva línea editorial de All New Marvel Now. Como lo indica su nombre, este nuevo arco tendrá varias semejanzas con Superior Spiderman, aquella serie de Dan Slott que puso al Dr. Octopus en el cuerpo de Peter Parker, generando reacciones como estas. ¿Habrá un cambio de mentes con Tony Stark? ¿Veremos al mandarín en la armadura de Iron Man? No por supuesto que no, pero si volveremos a ver ese concepto de héroe villano que finalmente se vuelve un enemigo para todos. Esta fue la propuesta de Slott con Superior Spiderman en su momento y es lo que volveremos a ver ahora. Y aunque por aquel entonces, la arriesgada propuesta de Slott generó profundo malestar entre los fanáticos, lo cierto es que la serie recibió buenas ventas y aceptación entre la crítica, por lo que esta vez deberíamos ahorrarnos los prejuicios y esperar a tener la historia en nuestras manos. Marvel se ha puesto en una tesitura bastante hermética respecto al argumento de Superior Iron Man. Lo poco que se sabe es que Tony Stark se encuentra trabajando en una aplicación móvil, a los tiempos modernos, basada en la tecnología de Extremis. ¿Y qué es el Extremis te preguntas? Extremis es una mejora biotecnológica desarrollada por Future Parm en el marco de un proyecto para crear supersoldados. Las facultades que otorga este suero al sujeto incluyen superfuerza, aliento de fuego, producir descargas eléctricas y regenerar heridas. Este suero hizo su debut en el aclamado arco de Iron Man, Extremis, tecnología a partir de la cual Tony Stark fabricó su armadura regenerativa. Retomamos entonces, Tony Stark se encuentra desarrollando una aplicación móvil para poner, de alguna forma, el Extremis al alcance de todos, bajo la premisa de prometer belleza, perfección y posiblemente inmortalidad. ¿Qué puede salir mal? Al igual que sucedió con Superior Spiderman, el propio ego de Tony terminará haciéndole una mala jugada. Quienes conozcan a Tony Stark sabrán que se trata de un personaje ideal para este tipo de giros. Un genio ambicioso, frío y calculador, firme creyente de que muchas veces el fin justifica los medios. Algo que ya ha demostrado en eventos como Civil War. La megalomanía es una característica muy común en la narrativa moderna, personajes que se admiran a sí mismos y se creen omnipotentes, probablemente su idea de utopía entre en conflicto directo con las libertades individuales y la ética de otros vigilantes. Recordemos que ahora Iron Man se encuentra en San Francisco, ciudad custodiada tradicionalmente por Varedevil. ¿Será el detonante del conflicto? Poco sabemos al respecto, como elección personal creo que las palabras de Tom Taylor, escritor de la serie, resulta en el mejor adelanto que podemos tener. Tony sufrirá un gran cambio, del que todavía no puedo hablar debido a que está relacionado con Axis, un evento que se viene y el cual estoy muy ansioso por ojear pero el Tony viejo está de regreso. Arrogante, astuto, superficial, completamente obsesionado consigo mismo. Superior ¿Qué opinas de este nuevo comi de Iron Man? ¿Piensas darle una oportunidad? Y bueno, espero les haya gustado este pequeño vídeo. Sígueme en Facebook y Twitter. Dale like al vídeo y suscríbete. Soy SpidermanXD5 y les digo hasta el próximo vídeo.